Chile destaca siguiendo el tema de las áreas marinas protegidas por la cantidad de áreas protegidas que tiene en términos de superficie. Lo que pasa que lamentablemente lo que indican los estudios es que estas áreas marinas protegidas están en un papel, porque al día de hoy andamos muy atrasados en la implementación y en el seguimiento de cómo se está logrando estos objetivos y son objetivos que además los tenemos incluidos como parte de nuestros compromisos en el acuerdo de París, en estas contribuciones nacionales determinadas, que son nuestros aportes y nuestros compromisos a nivel internacional. Creo que uno de los principales desafíos que tiene Chile ahora es empezar a cambiar esto del papel a la acción y esto lo vimos también a nivel internacional, o sea, hay muchas medidas de adaptación en los océanos o de mitigación que están en papel, pero hay que empezar ahora a implementarlas. Y creo que otro de los grandes desafíos que tiene Chile en parte del océano para abordar el cambio climático es mejorar el uso de la zona costera, mejorar la gobernanza que al día de hoy está muy parcelada y que evita que nosotros podamos como aportar este problema tan integral como es el cambio climático de esta manera integrada, porque hay muchos actores que trabajan en zonas o que tienen acciones en zonas muy específicas, pero finalmente esta amenaza cuando llega a la marejada no distingue entre el borde, entre estos kilómetros o entre estos kilómetros, ¿no? Entonces creo que una de las principales es avanzar a esta gobernanza climática y esta gobernanza en el contexto del cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!